Suena, suena... Ese tiene prestigio, ¿no? Pues, Miguel, hablando de prestigio, porque tú, el prestigio... ¿Has visto que viene en hilo? Es una cosa que tiene desde hace muchos años... Matías Prat, a tu lado, vaya. Aquí me venía arriba en un alarde de creatividad sin límites. Tú tienes mucho prestigio durante muchos años y, bueno, aquí estoy enfocando en pantalla tu libro, que no tienen con la comida. Ha tardado muchísimo tiempo en sacar libros, de hecho, pues tanto otros compañeros más... Que llevan menos tiempo, han sacado sus libros, de hecho, pues varios de ellos y todos estamos como... Joder, a ver cuándo Miguel saca ya el suyo, tal, no sé qué, esto no puede ser. Hay aquí que está pasando algo, algún misterio extraño. Ha tardado 10 años, ¿no? O han llegado a ser 11. 10. Porque siempre... Bueno, desde que empecé a escribir el blog han pasado 10 años, pero bueno, a ver, ponerte a escribir un blog y de repente sacar un libro, pues tampoco es muy... No, hombre, claro. Pero que sea a los 5 o 6 años, dice, bueno, pues este hombre con un par de libros, toca vaya que tuviera, ¿no? Pero has esperado y bueno, cuéntanos por qué ha sido el motivo de esa espera, que también lo contacté con José en El Alimentólogo, pero para que la gente de aquí lo sepa. Y bueno, también si quieres aprovechar a hacer un resumen, ahora te contaré yo mis impresiones del libro, si te parece guay, y que hagas ahí un poco de promoción, ya que esto no es la resistencia, que viste que el otro día te echaste ahí una foto en la puerta del teatro... No sé si Arlequín... Arlequín, sí, sí. Cuenta un poco la gente, ¿no?, que se puede encontrar en ese libro y por qué crees que deberían comprarlo o leerlo. Pues mira, esperé tanto para escribir el libro, por lo que te digo, porque yo ya llego cuando ya está todo... Todo el pescado vendido. Claro. No, porque, bueno, hace 5 o 6 años, cuando Mulet sacó su primer libro, por ejemplo, Comer sin miedo, un libro también muy recomendable, pues ya me lo estaba planteando yo también, escribir un libro. Y de hecho empecé a hacer recopilación de cosas que quería publicar, bueno, sobre mitos alimentarios y cosas de estas. Y al final no lo hice, bueno, pues porque lo primero no tenía ofertas firmes de editoriales grandes y tampoco tenía ni una idea fija de decir, bueno, voy a escribir, voy a sentarme a escribir un libro, sino que era más bien, pues, bueno, tener ganas de hacerlo y con el tiempo, bueno. Y también, pues, llegó la paternidad y se acabó un poco mi tiempo para hacer según qué cosas. Claro. Y entonces se juntó todo un poco. Ahora, ¿qué pasó? Pues que recibí ofertas que, claro, una cosa es escribir un libro y luego enviárselo a las editoriales, que eso es más complicado. Y otra cosa es recibir tú las ofertas de las editoriales, que es lo que ocurrió ahora. Recibí varias ofertas de diferentes editoriales, con lo cual, pues, es mucho más fácil. Y, bueno, ofertas que me gustaron. Y ya, pues, sí te puedes sentar con una idea concreta, decir, bueno, pues ahora sí, ya tengo el tiempo, que mis hijas ya son más mayores. Las ganas las seguía teniendo. La idea también la tenía mucho más madura y las ideas más claras. Y, bueno, pues ya me senté a escribirlo y con muchas ganas. Y muy contento. ¿Y qué podemos encontrar en este libro? Pues lo que intenté hacer fue una guía práctica, una guía completa para saber cómo comer. O sea, no es un libro de nutrición. De hecho, yo creo que hay ya muchos libros y, afortunadamente, ya por fin algunos muy decentes sobre nutrición, que hasta hace poco no lo sabía. Pero, bueno, he intentado hacer un capítulo sobre generalidades de nutrición para que tengamos las cosas claras. Y luego el resto del libro es, pues, cómo hacer la compra y cómo elegir los alimentos, cómo interpretar las etiquetas, cómo evitar los engaños publicitarios. Y todo ello salpicado con algunas píldoras de curiosidades sobre ciencia y tecnología de los alimentos para hacer la lectura un poco más amena, más divertida. Bueno, divertida, más amena. No, hombre, divertida es. Ahí ya te hago yo el hincapié porque te decía que... No sé si lo he contado antes de la grabación, ¿no? Pero, bueno, me faltaba ahí por terminar una pequeña parte. Entonces tengo el libro fresco. Y, joder, me gusta mucho el libro porque al final es una extensión de tu blog 100%. Me atrevería a decir que todavía en un lenguaje un poquito más sencillo y se nota que te has hecho ahí un poco el esfuerzo de algunas cosas que son complejas y que para los que sabemos del tema, pues, digamos que se nota, ¿no? Que lo has simplificado para que cualquier tipo de lector pueda entenderlo. Y eso yo creo que está guay y a mucha gente le va a gustar. Y eso es una extensión de tu blog porque al final tú también te has caracterizado mucho por hacer esos artículos súper largos que cuando estábamos todos estudiando decíamos, ostras, es que en los apuntes tengo una duda de algo, de la leche, de no sé qué, de tal, y te encontrabas en tu blog un artículo que resolvía prácticamente todo y más y dudas que no sabías ni que existían de eso. Y yo creo que el libro es una extensión muy buena para el que seguramente el lector que no te conozca de internet y que vaya a llegar a ti pues a través de la editorial o de otras formas se va a encontrar con contenido muy interesante y es eso lo que tú dices. Es un repaso muy amplio a muchos conceptos. Entonces, oye, ¿quieres aprender? Aquí lo tienes. O sea, aquí lo tienes todo. Estilo Gominola de Petro en los 100%, divulgación pura y dura y mucho contenido de calidad. Yo creo que resume muy bien tu trayectoria de todos estos años. No sé si aquí, no recuerdo esto si lo comentaste con José, ¿has usado como referencia algún tipo para los contenidos de artículos del blog? Creo que has querido hacer como algo completamente nuevo, ¿no? ¿O te has inspirado en la estructura del blog para hacerlo? No, pues mira, me decía mucha gente, bueno, pues hace años, ¿por qué no escribes un libro? Si es que juntas cinco artículos del blog y ya lo tienes. Y no, la verdad es que no, porque si intentas hacer eso no te sale un libro con coherencia porque en el blog escribo de muchos temas diferentes e intentar hilarlos es complicado. Y además es que cuando te pones... Yo que estaba acostumbrado a escribir artículos en el blog que son largos, pero son 5.000 palabras. Cuando te pones a escribir un artículo, o sea, un capítulo para un libro, dices, jolín, si es que escribo y esto no se acaba nunca. Y no, y no... Y es que, claro, escribir un libro ya son palabras mayores porque requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque es muy extenso. No es comparable con... con escribir 5, 10 o 20 artículos. Entonces, me lo planteé como una cosa totalmente diferente. Sí que hay cosas del blog, por ejemplo, el capítulo del azúcar, pues, bueno, pues está un poco extraído de un artículo que tengo en el blog, lo que son las ideas, pero vamos, más allá de eso, pues son cosas escritas expresamente para el blog, o sea, para el libro, quiero decir, no es un corta pega de párrafos ni nada por el estilo. Yo como lector, al menos, lo he notado. Se nota que está escrito desde cero, que obviamente sí que hay algunas partes, ¿no?, que puedes tener como identificadas. Yo no diría tanto de blog, sino mejor de redes, de la divulgación, porque al final los procesos tecnológicos o el cómo se hace un alimento, pues es como eso, o sea, no tiene más historia. Pero, bueno, la verdad que estaba despidiéndome, no sé qué estaba diciendo cuando de vuelta a preguntar eso, pero lo decía, el libro, básicamente, que está muy chulo, que me ha gustado mucho, que te doy las gracias como fan de la divulgación y fan tuyo de que lo hayas sacado y que lo he disfrutado un montón y espero que la gente también lo haga.